Bueno, como pudieron ver, ya gracias a Dios, ya está inaugurado el negocio, de verdad, Chifa Rifusión 2, de verdad que me siento súper feliz de estar en este lugar, me siento súper feliz de ser invitado, tanto como todos los que estamos acá en este lugar, me siento también súper bien porque sabemos mucho que ahora hay contenido en este lugar y la verdad que se siente bien, hay personas que tú has visto que te hacen reír en internet y lo ves acá y se o concha de que es chévere de verdad que estén acá todos reunidos en este gran momento. Y bueno, nos encontramos entonces acá en Barquisimeto, como pueden ver, acá tenemos a la esposa de nuestro amigo Reinaldo del Chifa Rifusión y hoy es un día de fiesta, hoy es un día muy especial, ya que hace un año exactamente ellos empezaron con su restaurante llamado Chifa Rifusión en Cabudare, acá en Estado Lara de Venezuela y la verdad fue un encanto, de verdad que ha sido un boom y bueno, en saber de verdad que un año después ya abrieron su segundo restaurante, de verdad es una locura, por supuesto que me siento feliz de que me hayan invitado también a este gran momento. Y bueno, pues la verdad puede ser. Bueno, está acá porque tú eres parte también de este proceso, como lo dije anteriormente no es fácil, pero aquí estamos con disciplina, constancia y dedicación, puedes alcanzar tus sueños. Muchas gracias por tu apoyo, gracias por siempre estar presente y bueno, que sigan los éxitos. Y bueno, hoy nada más inauguración. Hoy nos vamos a atender clientes, hoy es un día especial, vamos a hacer como un pequeño compartir con los aliados, con nuestros mejores clientes y bueno, ustedes que son creadores de contenidos y que han estado con nosotros desde un primer momento. Bueno, muchas gracias, de verdad. Bueno, vinimos de la ciudad de Cariwa, pero por supuesto, súper feliz, con ganas de conocer este lugar. Gracias por estar acá presente. Y bueno, ya vamos a enseñar por dentro, de verdad que es totalmente diferente al restaurante Chifarra Infusión 1. ¿Es Chifarra Infusión 2 o cómo se va a llamar? Es de Chifarra Infusión del Este. Ok, bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Reynaldo, que por supuesto no puede dejar de salir en nuestro video. ¿Cómo está mi hermano? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, es más lo que yo y bueno. Cuéntame hermano, ¿qué sientes en este momento en abril 2º restaurante? Después de un año, recuerdo que hace un año, estabas empezando creyendo en Dios primero que nada y bueno, gracias a Dios, gracias a los clientes que creyeron en ti. Ya tienes aquí un segundo restaurante, de verdad que me siento muy feliz por ustedes. Cuéntame, ¿qué me puedes decir? Bueno, desde el principio dije que este era el objetivo, seguir creciendo. Bueno, acá vemos que hemos logrado con bastante esfuerzo, no ha sido fácil, no les voy a mentir. Ahorita no les adelanto mucho porque ni siquiera hemos iniciado y ya las palabras las tenemos para la inauguración ahorita. Más adelante te podremos dar más detalles o puedes grabar la parte en la que estemos dando las palabras de agradecimiento con Dios principalmente, bueno, y todas las personas que han hecho posible todo esto. Mi suegra, mi esposa, aliados, que de verdad ya estaremos hablando de eso. Bueno, dale hermano, entonces vamos a esperar entonces el momento de la gran inauguración. Bueno, acá estaremos entonces atentos, ya les estaré enseñando el restaurante por dentro. Gracias hermano, bueno, te da mucho éxito. Gracias por venir, doña. Dale, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que vamos a comenzar desde acá afuera porque, bueno, prácticamente como hemos comenzado, ¿verdad? De paso a paso, de afuera hacia adentro, logrando una y otra cosa. Primero quiero agradecer a todos los que están acá, de verdad muchachos, por haber venido todo. Mi esposa, mis hijos, que siempre ha sido gran apoyo en todo momento, a pesar de las adversidades, de las circunstancias, de todo lo que se ha presentado, porque no ha sido fácil. Factor fundamental que todos mis logros tienen mucho que ver también con el apoyo de mi suegra. De verdad, muchos dirán, suegro y hernos no se quieren, pero acá hay una excepción. Acá pueden ver algo diferente. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Por el camino en el que quiero apoyar a los emprendedores, por el camino en el que quiero dar nuestra mano amiga, por el camino de hacernos reír, de hacernos llorar y de no rendir. No tengo más nada que eso. Gracias. Gracias. Bueno, soy un poco nervioso para hablar ante las cámaras. Pero quiero decirle que me siento muy feliz por el gran logro de nuestro restaurante. Me iba a pensar que desde que nos conocimos la primera vez que nos hizo la invitación muy humildemente a su restaurante, de verdad que fue genial haber probado ese ceviche, bro. Como el ceviche de verga, aquí me va a tener todas las... Yo creo que todos han pasado por eso y dicen, yo voy a por el ceviche. Y es así, vamos a estar claros. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Y acá estamos dentro del Chifa Reifusión del Este. La verdad, es un local muy bonito. Como pueden ver, acá tienen su logotipo. Acá tienen para que se tomen unas lindas fotos con un atuendo de Perú. Pero de verdad que la temática está fabuloso. Por acá pueden ver el Inca, pueden ver el Machu Picchu. La verdad que tiene una decoración muy bonita. ¡SALUD! Y como todo buen venezolano, en una fiesta no pueden faltar los ricos tequeños. Pero estos son unos tequeños totalmente especiales. Primera vez en mi vida que los pruebo. Son tequeños rellenos de lomo saltado. Y a con tiras de tomate y cebolla flampeados a alta temperatura. Es la que aporta ese sabor, ese ahumadito. En el sabor de la carne, del tomate y de la cebolla. Lógicamente, en pequeño es diferente la preparación porque debe quedar un poco más jugoso. Y en el plato ya son flampeados de tomate y cebolla mucho más grandes. Y se nota mejor. Así que bueno, espero que les guste y lo disfruten. Si me sea un momento del día Que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto De ti, mi identidad que trae a ti Nunca pensas, solo tú y nadie más Quiero aceptar que en el día nunca serás De mi amor a ti El día que... El día que vení 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 Voy a ser feliz Y con puro amor Y me besaré De esta soledad De la esclavitud Desde el día que... Bueno, el ceviche es un plato y por lo general es de pescado, solo de pescado, pero luego fueron combinándolo con marisquería, ¿verdad? Marisco, pulpo, camarones, calamares, conchas negras, muchas cosas más del mar. El ceviche para mí, desde que yo estuve en Perú, fue una de las cosas que más me gustó y de las que pensé iniciar acá en Venezuela fue con pescado de marisco, únicamente. Por mi mente nunca pasó chifa, chifa es una cocina muy diferente a lo que hacemos hoy en día acá. Chifa es una función entre la cocina china y la cocina peruana. Cuando los chinos migraron en aquel entonces a Perú, su comida también es buena, pero en Perú, ¿qué pasa? Ellos son muy patriotas y ellos no permitieron tampoco que se apoderaran de toda su gastronomía, sino que decidieron hacer su función, ¿verdad? Y ya, como también agradaba la cocina china, ellos lo que hicieron fue mezclar con ingredientes peruanos la misma preparación que ellos tenían, mejorarla, porque se puede decir que el chifa, bueno, a mi gusto, a mi paladar es mucho mejor que la comida china. Entonces, esa fue la función de la cocina china, no era lo que yo pensaba hacer acá, lo mío siempre fue pescado de marisco porque me gusta la preparación y es algo de lo que casi todos queremos, el ceviche. Cuando prueban ceviche, de verdad que ahí se quedan y bueno, vamos a hablar también aquí en lo comercial, es uno de los mejores para el comercio del ceviche, esa cocina mejor que el chifa. Se presentó la oportunidad de abrir un chifa por la característica del primer local que conseguimos, es algo como se hacen los chifas allá en Perú, la misma temática cuando vemos el local, bueno, aquí quedaría bien, es un chifa. Pero nunca desistí del ceviche porque, como les dije, cuando yo probé lo que fue pescado de marisco en Perú, me di cuenta que es algo total a lo que yo conocía por lo menos y sé que también es muy diferente a lo que muchos de acá han conocido anteriormente. Entonces, bueno, ese fue el porqué. Y simplemente, chifa, re, discusión, que muchos preguntan, ya saben el significado de la palabra chifa. Re, obviamente, por mi nombre de Reinaldo. Y fusión porque también mi objetivo es hacer platos o fusión con ingredientes venezolanos, con sus técnicas peruanas. Siempre uno tiene que ver lo bueno y lo mejor, la técnica, en todo en lo que en el oficio que uno se desempeñe y ver y lograr. Por lo menos yo en este caso, a mí me gustaba la cocina, sabía cocinar de acá, pero las técnicas peruanas son superiores a lo que yo conocía. Entonces, tenemos que adoptar siempre lo bueno y hacer lo nuestro también. Y bueno, por eso la palabra fusión. Más adelante van a estar viendo platos propios de mi persona, de Reinaldo Montilla. Y bueno, creanme que van a ser fusiones bastante buenas. Y aparte de la celebración, estoy super feliz porque conocí a los amigos Andreina y Ronald. Pero también conocí a los amigos Antonella Carusi y el amigo Lobo. Y así empezó la fiesta del sabor. Empezaron repartiendo un rico ceviche que tenía camarones. La verdad que estaba fabuloso. Acá pueden ver que lo estoy probando y creo que mi cara lo dice todo. La verdad que estaba buenísimo. Luego de allí, nos dieron unas ricas papas a la huancaina, que la verdad también estaban fabulosos. Y para cerrar, nos dieron una rica causa de pescado. Y aunque no es un cumpleaños, es una celebración. Y por supuesto que no puede dejar de tener una rica torta. La verdad que desde un principio a fin, todo estuvo fabuloso. Les deseamos muchísima, muchísima suerte a nuestros amigos del Chifa Reifusión. Gracias a todos por haber venido. Gracias por el presente de cada uno de aquellos. Gracias que para mí lo más que tenían compromiso, pero se tomaron su tiempo y compartieron acá con nosotros. Para nosotros es muy importante eso. De verdad que sí, vamos a aplicar acá. Bueno, y así culminar con este acto de celebración de la evolución. Y acá en Chifa Reifusión del Este, también pueden conseguir el rinconcito de Reinaldo. El cual tiene todos sus reconocimientos y algunos productos de Perú. Y bueno, así culminamos entonces este video. Agradeciéndole a todos ustedes por quedarse hasta el final. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.